hola hola gente de youtube como está espero que muy bien estamos aquí en un vídeo más claro que sí oye de como cinco aplausos ok cinco palmas acá eso quiere decir que el vídeo de hoy está chéverísimo está chéverísimo con novedades impresionantes ok vamos a hablar pues cada una de ellas tenemos tres tópicos el día de hoy vamos a comenzar con el primer anuncio porque hizo oficial pez y es que nos van a revelar a todos ok a todos menos a los de asia obviamente para todos los que somos de américa y de europa nos va a revelar 500 my club coins ok porque porque conami pide disculpas por el hecho de que no va a tener pues el live update dos días no no vamos a tener el life update dos días ok el juego sale el día de septiembre pero es como que lo hayamos comprado antes nomás no no vamos a tener live update entonces el día 12 de septiembre sí que va a haber al fin en la payday o sea que van a utilizar las plantillas los otros jugadores me refiero también a esto de los las minifaces del apartado pues este del prepartido del menú del partido ahí van a poner estas minifaces etcétera etcétera no entonces en compensación a esa espera de dos días pues van a regalar 250 metros por cada día que no tengamos el live update ok entonces serían 500 monedas en total lo cual pues es honroso por parte de conami de hecho lo destaque en twitter está muy bien esto de acá a esto hay que sumarle las 300 monedas que en caso de que hayas preordenado la versión estándar en la playstation store la cual decía que tiene ahora ronaldiño desde el 2019 totalmente gratis pues no era así estaba mal anunciado eso de ahí en la play store entonces a todos esos que preordenaron de esa manera pues le van a regalar 300 monedas más ok si tú ya preordenaste la edición legendaria con ronaldiño no te van a dar absolutamente nada ok esto va pues orientado solamente a aquellos que preordenaron la versión estándar leyendo la parte donde dice ronaldiño 2019 totalmente gratis bueno en lugar de eso no te va a venir ronaldiño totalmente gratis te va a venir prestado solamente por 10 partidos no es así pues en edición legendaria que si te viene ronaldiño totalmente gratis para siempre pero acá te van a prestar solamente 10 partidos y además en lugar pues de ese anuncio que estaba mal hecho por parte de playstation ok no por parte de conami pues te van a dar 300 monedas más entonces tenemos en total 800 monedas de salida para aquellos pues que preordenaron la edición estándar obviamente y 500 monedas para todo sea edición legendaria o edición pues la normalita ok continuamos con la siguiente noticia y es que al fin loco al fin al fin hay noticias sobre my club tenemos muchas cosas a destacar algunos pues piensan que no es la gran cosa me incluyo pero bueno no hay que mirar el diente al caballo regalado algo así era no caballo regalado no se le mira el diente entonces vamos a ver dice que tenemos jugadores destacados de las elecciones ahora los jugadores destacados se incluirán a los cracks en sus elecciones por ejemplo aquí tenemos a disculpen si lo pronuncio bien mcdominay que es jugador de suecia pues que juega en el manchester united no entonces además de eso pues va a tener un rediseño en las cartas por ser un jugador pues player of the week ok entonces te están metiendo por los ojos acá pues que si tienes dinerillo bueno yo en este caso si es que me iba a preordenar el juego un día antes o algo así que no 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 estoy seguro todavía vamos a ver pues si gasto esas monedas en jugadores de la semana ok que no no son monedas que he comprado obviamente no aparte además del juego sino que te las regalan por preordenar ok entonces aquí tenemos el diseño de las cartas como puedes ver van a meter a los jugadores ahora sí pues ya no su foto real sino más bien pues mira como puedes ver aquí es una foto digamos del cuerpo entero del jugador como tal y en el fondo los colores digamos identificativos me imagino yo player of the week se ve muy bueno muy bueno continuamos claro que sí con las nuevas estadísticas más selección de kits ojo esto aquí me deja pensando dice aquí hablando un vendedor ambulante o sea un comprador ambulante mejor dicho no puede ser me acabas de joder el vídeo bien dice así hablando de renovaciones prepárate para nuevos diseños de estadísticas en my club este año quédate atento también a la nueva función de selección de kits con opciones exclusivas para el tercer y cuarto kit esto aquí me deja pensando ah me imagino yo pues que al fin van a meter algo de D11 no lo sé que no se ha anunciado nada más sobre D11 no lo sé pero son opciones exclusivas para el tercer y cuarto kit esto me deja pensando ah que será que conami va a lanzar kits ahí fantasiosos y podrás escogerlos o bueno tendrás que ir ganando cosas o tratar de llegar un puntaje tratar de llegar ese puntaje pues óptimo para tratar de tener ese tercer y cuarto kit porque dice que son opciones exclusivas ok no lo sé no lo sé para mí esto es una sorpresa que se está guardando con ami vamos a ver muy bien de qué se trata esto pues cuando tengamos el juego final el día 10 de septiembre vamos a ver de qué va ok pero bueno me deja pensando aquí bueno aquí tenemos la imagen está donde muestran pues el hexágono de habilidades de los jugadores también un círculo pues donde muestra la media si llega casi al topo en una mina mesi tiene 94 casi que completa el círculo pjanic tiene 87 y en abrigo en abrigo como se pronuncia tiene 84 no también me gusta que pues puedes ver en qué posición juega en el dentro del campo de fútbol no ahí está muy chévere muy muy chévere y aquí te dan una breve estadística de las cosas más importantes que tiene dicho jugador no entonces con estas estadísticas aquí chiquitas tú ya sabes si jugadores va a apuntar para crack o no va a apuntar para crack eso de ahí es interesante no para grabar en my club en la vida real no se sabe por ejemplo davis el jugador de bayern munich que tiene 18 años 19 años recién creo este año el jugador de bayern munich que es canadiense yo creo que tiene un potencial enorme ok yo creo que va a destacar en my club al menos tú lo pones a davis hacia arriba es que es que es el nuevo roben es el nuevo roben también dice por acá también les gustaría confirmar que nuevas leyendas llegará a my club este año y fútbol 2020 espera ver nuevos jugadores icónicos de nuestros equipos partners y por supuesto también leyendas que regresan vas a creerlas todas en tu equipo por supuesto por supuesto claro que no quieres meter a todas las leyendas para compararlas a ver aquí tenemos esta imagen donde también se muestra instalar el hexágono de habilidades la estadística está que te dice las minas estadísticas la posición en donde juegan el campo de fútbol y obviamente la media no pero acá tenemos más cosas tenemos más estos círculos de estadísticos donde dice el ataque donde dice la defensa donde también aquí la fuerza y las características no pero acá en la parte izquierda tenemos algo interesante tenemos dice aquí aronaliño gaucho muy bien está nivel 1 por si acaso nivel 1 81 wow tenemos la banderita de brasil al lado tenemos un escudo partido a la mitad que no sé de qué se trata más al lado tenemos otro escudo partido a la mitad que no sé de qué se trata si tú tienes alguna idea de qué se trata esto déjalo en la caja de comentario te voy a leer por favor y regreso me vuelve a joder el vídeo bien y acá tenemos otras estadísticas porque son obviamente entre numéricas una alfa numéricas por así decirlo ya tenemos el pie pues bueno que es el derecho el nivel pues donde estaron al niño pero hasta el 16 miren nada más también tenemos el pie débil cuánto lo usa con tres cuartos por acá y bueno también tiene la forma la resistencia a las faltas y también la estatura no son 82 centímetros bueno de aquí está con esta cosa que para mí es rarita que son los escudos estos partidos a la mitad que no sé de qué van no sé qué van loco no sé que van pero me gustaría saber en la caja de comentarios que imaginas que sea esto no y bueno también dice acá my club squad en el match day en el modo my club este año podrá jugar eventos semanales de match day con tu equipo de my club mira lo que yo más o menos estaba ahí imaginando no lo que estaba pues pronosticando más o menos el horario de la campaña my club cambiará para alinearse con estos eventos semanales desafíos de jueves a lunes ojo a que tenemos un fin de semana pues llenito de de juego no llenito de novedades respecto a match day match day como se venía diciendo bueno lo dijo robin más más bien dicho luego es un modo de juego que va a estar dentro de my club como tanto fuera de my club pero bueno dentro de my club aquí tenemos un breve detalle de lo que sería no y por último tenemos esta noticia pues es que en la tokyo game show 2019 que ya más o menos se va a producir en esta semana creo la próxima se puede ver pues una de estas imágenes promocionales pero aquí puedes ver como un usuario con una tablet está jugando al ps 2019 mobile pero con tecnología ar ok de realidad aumentada ok una locura una locura o sea tú creas una tablita aquí desde el fútbol y tú pones ahí tu marca está interesantísimo está interesantísimo bueno en eso ha estado trabajando conami al parecer antes que trabajar pues en cosas novedosas para las consolas se nota pues donde entra más el ingreso de conami o donde tiene más cariño puesto conami desde hace rato que conami tiene puesto de cariño en las versiones móviles de casi todos sus juegos que saca pero bueno vamos a ver en qué más destaca conami conforme vaya pasando el tiempo estas son las noticias que se han dicho hasta el día de hoy espero te haya gustado un montón recuerda suscribirte activa la campanita darle like al vídeo y bueno déjame en la caja de comentarios qué piensas sobre my club te gustaron las novedades que sacaron sobre esta realidad aumentada de este juego de móviles bueno le va a salir para tablets pero se ve interesante la verdad y qué opinas también pues sobre el regalo de las 800 monedas de micro bueno 500 para muchos de ustedes bueno no creo que tengas algún pegue con esto no 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 creo que tengas la contradicción con eso algo por el estilo si es gratis pues bienvenido no sin nada más que decir me despido suscríbete si no lo estás nos vemos en un futuro vídeo saludos activa la campanita